Me has convencido que no estás en mis canciones Que por más que te miro nada me recuerda Ah, entonces me has convencido que ya no estás en mi vida Tú me la destrozaste y diste la batalla Perdía, no insistas, tranquila Me has convencido que de amor ya no se muere Que me queda un momento donde otras personas me esperen Me has convencido que ser fuerte no te obliga A destrozar el alma de quien más te quiere Y cuida, ay, tranquila Ay, tranquila Ay, tranquila Ay, tranquila Ay, tranquila Ay,chema Altra